Hola, este va a ser mi segundo vídeo en el que daremos diferentes claves y herramientas para mejorar nuestra interpretación en la pieza. La principal dificultad que tenemos en esta pieza es la coordinación e independencia entre ambas manos utilizando primero diferentes polirritmias, segundo las escalas pentatónicas y tercero el movimiento continuo. Los primeros ejercicios que os propongo son sin instrumento, así que lo podéis realizar en vuestra casa perfectamente. El primer ejercicio que voy a proponer es la polirritmia de tres golpes, tres negras que se coincidirán con el metrónomo, contra dos que serán dos negras con puntillo. Empezaré realizando las negras con la mano izquierda, uno, dos, tres, uno, dos, tres. La mano derecha hará las negras con puntillo, uno, dos, uno, dos, las dos juntas. Y ahora con el movimiento que hace el bajo, que es el de sol, re, re, sol, re, re. Y en la mano derecha haremos dos, las negras con puntillo. Ahora vamos a realizar la siguiente polirritmia, que es con la mano izquierda a contratiempo, que es la que se produce en el compás 38. Ahora tocaremos sin barimba el comienzo de la frase A en el compás 5. Por último, también tocaremos la frase B en el compás 27. Siempre es necesario recordar el movimiento continuo para que la baqueta fluya de un golpe a otro sin que haya interrupción, lo que se conoce como movimiento de pistón. Si os interesa más sobre lo que se considera en física el movimiento perpetuo, aquí arriba tienes un vídeo donde se explica. ¿Por qué siempre todos los procesos de percusión insistimos tanto en el movimiento continuo? Primero, para conservar la energía creada en el primer movimiento y por lo tanto tener la suficiente inercia en los sucesivos golpes. Dos, para tener una preparación adecuada para la siguiente nota mejorando la precisión. Tres, para favorecer tanto el cantabile como la musicalidad. Veamos unos ejemplos de lo que es o no es movimiento continuo. Por último, no olvides siempre en destacar aquello que es importante. La textura de esta pieza es de melodía acompañada prácticamente su totalidad. Por lo tanto, deberemos destacar la melodía y esconder en un segundo plano el acompañamiento. O sea, normalmente tocaremos la mano derecha más fuerte y la izquierda menos fuerte para guardar un correcto balance entre ambas voces. Recuerda practicar la coordinación de ambas manos con las diferentes polirritmias, las escalas pentatónicas, con el metrónomo. Utilizar el movimiento continuo y guardando el correcto balance entre las voces, siempre por partes. Os doy muchos ánimos para disfrutar con esta divertida pieza. Un saludo y disfruta de la música. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y comparte.